¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a hacer con este equipo? Le vamos a cambiar la placa de carga. En el servicio técnico nosotros ofrecemos tanto el cambio de pin de carga como el de placa de carga. Cada uno con su respectivo precio y el cliente es el que elige en ese momento. Lo explico porque me estuvieron preguntando en otros videos donde hicimos el cambio de placa de carga porque no simplemente cambiábamos el pin de carga. Y si se ponen a ver en las listas de reproducción hay muchísimos modelos que tenemos en los dos videos. Tanto el cambio del pin de carga como el de la placa de carga. Así que bueno, explicado eso, lo recuerdo es un A20S, el modelo es A207. ¿Qué vamos a hacer? Ah bueno, antes de arrancar. Recuerden que si llegamos hasta el 31 de diciembre inclusive de este 2022 a la meta de 50.000 suscriptores vamos a estar sorteando por este canal dos máquinas. Ya sea una estación de soldado y una fuente de voltaje variable o dos fuentes de voltaje variable o dos estaciones de soldado. Sí, según lo que tenga stock uno de los distribuidores en ese momento. Pero bueno, si llegamos a 50.000 suscriptores hasta el 31 de diciembre de este 2022 el sorteo se va a hacer por este canal. Así que bueno, compartan, denle me gusta, no me gusta, un comentario, cualquier interacción ayuda a que los videos se vean un poquito más. Bien, vamos a mover un poquito la cámara, ¿sí? Vamos a mover un poquito la cámara. Y la vamos a poner... Ahí, perfecto. Ahí está, ¿sí? Y vamos a poner el equipo boca arriba, ¿sí? Con el módulo hacia arriba. Está trizado el equipo, ¿sí? Pero funciona. Así que bueno, vamos a hacer de momento el cambio de placa de carga. Lo ponemos así y en esa posición vamos a esperar un minutito aproximadamente, ¿sí? Para aflojar un poquito la tapa trasera. De hecho, ni siquiera es necesario esperar un minuto. Con un poquito menos de tiempo ya la vamos a poder sacar, ¿sí? La plancha tiene que estar entre 70 y 100 grados para no generar ningún daño y poder aflojar la cinta bifas o el pegamento que trae la tapa trasera, ¿sí? Entre 70 y 100 grados, uno a dos minutitos, no pasa nada. El que no tenga una plancha, ¿sí? Lo puede hacer con una estación de soldado usando la pistola de calor. Ahí sí va a tener que usar 100 grados. Y bueno, va con la pistola de calor. Le va ejerciendo un calor todo el circular. Y ahí va a poder destapar sin problema el equipo. Es mucho más sencillo hacerlo de esta forma porque ahí mientras que estuvimos conversando pasó un minutito, ¿sí? Y ya me tendría que dejar sacar la tapita trasera, ¿sí? Veamos si es cierto, ¿eh? Sencillito. Es más, este equipo ya fue desarmado en algún momento porque hasta la huella quedó adentro. En el caso de que no haya sido nunca desarmado, simplemente cuando estamos despegando la tapa, vamos con el dedo a sostener el lector de huella, ¿sí? De esta forma. Y vamos a quitar la tapa. ¿Quién es la cinta bifas? Capaz que no fue despegado antes. Capaz que fue solo casualidad de que se despegó. Bien sencillito. Bueno, volvemos a la manta. Vamos a mover una vez más la cámara. Un poquito más. Ahí está. Eso es. Ahí ya quitamos la tapita. Vamos a pasar a la parte de los tornillos, ¿sí? Vamos a buscar un destornillador. Bien. Y vamos a quitar todos los tornillos de la parte trasera de este equipo, ¿sí? Todos, todos los tornillos que tenga, se los vamos a quitar. Estos tornillos son todos iguales. Son todos el mismo modelo, el mismo tamaño. Así que no es necesario mantener un orden, ¿sí? A la hora de, una vez que lo vamos sacando, ¿sí? Es lo que por ahí uno, en este sector de la manta antiestática, va dejando la figurita del equipo cuando no son iguales. Bueno, en este caso son todos iguales, no es necesario, ¿sí? Lo podemos poner todos juntitos. Este, este está, está caprichoso, no quiere salir. Debería salir porque tiene la punta inmantada, pero bueno, no quiere. Bien, de esta forma quitamos todos, todos los tornillos, ¿sí? Este trabajo también es ideal para la gente que está arrancando en esto, ¿sí? De la reparación de celulares. Si bien mis videos, yo lo hago mostrando mi trabajo, ¿sí? No, no los hago en carácter de tutorial, sino simplemente para mostrarles cómo trabajamos. La gente que, para la gente que está empezando, está esta forma de trabajo de cambiarle a estos equipos. En la línea A, por ejemplo, de Samsung. La plaquita completa de carga está bueno por el hecho de que es un trabajo bastante rápido, sencillo, sin necesidad de soldar. Que por ahí todavía no están del todo, del todo práctico. No quiere salir ese tornillito. Ya salió, pero no se quiere soltar. Vamos a quitar la bandejita de SIM y microSD. Y ahora sí. Estos son simplemente trabitas. Estamos usando una espátula metálica de estas finitas, que se coinciden en todos lados. Ahí voló el tornillito. Y me estoy dando cuenta que me olvidé de este. Ahí está. Bien, perfecto. Voy a recuperar. Acá está. El tornillito caprichoso. Bien. Y ahora nos queda quitar la tapa esta, ¿sí? Para quitar la tapita. Acá tiene unos tornillitos negros. Vamos a quitarlos. Son cuatro. Eso es. Ahí ahora ya, una vez que los quitamos, vamos a levantar la tapita esta. A ver. Ahí está. Voy a agarrar con un poquito de cinta bifaz. Bien. Ahí ya quitamos la tapita. Acá tenemos un gran indicio de por qué estaría fallando el pin de carga, ¿sí? Esto es un testigo de humedad. Es un papelito, ¿sí? De color blanco, que cuando se pone en contacto con el agua, con líquidos, con humedad, pasa a este color rojizo, ¿sí? Acá tenemos una gran posible causa de por qué el equipo estaba teniendo problemas para cargar. Bien, desconecté la antenita. Ahora voy a desconectar. Voy a hacerlo con la batería desconectada también por las dudas. Bien. Y vamos a levantar la plaquita. Cuando trabajen sobre las placas, un consejo, por ahí no se ve porque yo estoy de mangas largas, ¿sí? Pero traten de usar, de trabajar sobre una manta antiestática y usar también alguna pulserita antiestática, que muchas veces en los videos me preguntan o me dicen que no las uso si las uso. No, nada más que estamos en invierno, uso mangas largas y no se ve. Acá tenemos, a ver. Acá está la que sacamos. Sí, acá tenemos la plaquita nueva. Ahora sí, vamos a colocarla. ¿Sí? Es exactamente el mismo proceso en reversa, ¿sí? Bien. Perfecto. Y ya conectó. Un consejito por ahí, cuando cambian estas plaquitas. Una guatita ahí de pegamento, ¿sí? Y esto evita que en algún golpecito el flex se suelte. Si bien están agarradas, ¿sí? Con la... Con la placa. Con la... Perdón, con la tapita de arriba. Sí, es un consejito que yo les doy porque me llegaron muchas veces celulares que no cargaban y era simplemente que estaba... Que estaba suelta la plaquita. Entonces, de esa forma, ajustan el flex y la plaquita no va a quedar suelta nunca. Bien. Ahí conectamos la antenita. Sí, le acomodamos que esta antena tiene un sistema bastante... Bastante malo. Porque pasa de estar de abajo de la carcasa esta a pasa de estar por arriba. Así que es bastante, bastante malo. Bien. Ahí está. Ahora vamos a colocar nuevamente los tornillos. Presten atención... Que son estos cuatro tornillitos. Acá esto, este, este, este y este. Porque en los otros orificios va la carcasa, ¿sí? No es la muerte de nadie. Si se equivocan... Es sacar el tornillo y volver a ponerlo en su lugar. Nada más. Pero para no perder tiempo. Bien. Ya casi. Terminamos. Vamos de nuevo con la carcasa. Ah, voy a conectar la batería. Ahí está. Colocamos una vez más la carcasa. Ya podemos dejar puesto también el riel de o bandeja de SIM y microSD. Se lo dejamos colgadito. Y vamos con los tornillos. Diche uno. Esto ya es rapidito. Bien, este es un un trabajo que dentro de todo es rápido, ¿sí? Es sencillo. Siempre y cuando tengamos tengamos ciertas precauciones, ¿sí? ¿Qué precauciones? Y no pasarnos de calor con la plancha o la estación de soldado. usar las protecciones antiestáticas. Y no mucho más que eso. Y tener cuidado por ahí en el manejo de las placas. De los flex. Si hacemos macana y rompemos un flex vamos a tener nuestro celular o al cliente parado una semana sin equipo o mínimo un par de días hasta que consigamos el repuesto, ¿no? Bien, ya casi. Terminamos con los tornillitos. Este le quedó un cacho de de adhesivo. Adhesivo. En mi vida usé esa palabra. Lamento. Bien, ya casi, casi. Este y dos más y terminamos. Con las tornillas. Perfecto. Perfecto. Una vez hecho esto volvemos al pegamento, ¿sí? Y sobre la cintita bifaz que tiene le vamos a poner una fina capa en forma de de colaboración, ¿sí? Para la cinta bifaz. Porque la cinta bifaz se mantiene entonces se va a adherir igual. Pero esto es para que quede bien, que no que quede más prolijito, ¿sí? Como tiene cinta bifaz, no hace falta esperar nada. Al momento colocamos la tapa. Y para lo que es tapa trasera, yo para lo que es el módulo suelo usar las prensas. Para lo que es tapa trasera uso las banditas. Y le ponemos de esta forma unas banditas. Guarda los ojos porque si se escapa una y nos dan los ojos estamos en problema. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Facebook ponen arroba Sanmar como les aparece en pantalla en el buscador y ya les va a aparecer cualquiera de mis páginas. En YouTube me encuentran como servicio técnico Sanmar o van debajo de este video y le dan suscribirse. En Twitter me encuentran como de Sanmartin P y en Instagram como Pablo de Sanmartin. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y nos vemos cuando me vean. ¡Suscríbete al canal!